Se llama Iconos y es un proyecto pionero en toda España que permitirá desarrollar sistemas de información de imagen médica en hospitales, centros de especialidades y de salud o consultorios locales en Castilla-La Mancha. En total 3 millones y medio de euros para un contrato de una duración de un año que permitirá diseñar e implantar este proyecto. Para poder trabajar con lo más importante que tiene el sistema de salud que es el mejor equipo humano en Castilla-La Mancha al que se le va a suministrar esta potentísima herramienta para poder mejorar en la calidad, mejorar en la atención sanitaria y a su vez también prestar una mejor atención a los ciudadanos de Castilla-La Mancha. En definitiva se trata de tener un historial médico mucho más completo, mucho más accesible y mucho más accesible desde cualquier lugar de nuestra geografía. Y en el ámbito sociosanitario también el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un gasto de 2 millones de euros para la financiación a dos años de las residencias de mayores de Jadraque en Guadalajara y Socobos y Riopar en Albacete. En total se podrán financiar 94 plazas en las tres residencias de mayores.